Hola banda, ya hemos hecho un vídeo de las peores SUVs, dejamos tarjetita para que vayas a verlo, ahora toca el turno de ver lo mejor de lo mejor, esas que si valen la pena por ser confiables y tener una gran relación costo-beneficio, siendo productos de gran calidad, estas SUVs son lo mejor que podemos comprar, y entre el mar de opciones que tenemos en todos los segmentos y subsegmentos, podríamos hacernos bolas si andamos buscando uno de estos vehículos, y terminar con algo que quizá no es lo que queríamos, y que no se adapte a nuestras necesidades o gustos, es por eso que aquí te hablaremos de cuáles son las mejores opciones a compra de las SUVs en general, hemos dejado de lado las categorías para abarcar más productos, opciones y precios para todos los presupuestos, los apartados a tomar en cuenta para que un SUV entre este top son, equipamiento, espacio interior y de carga, materiales de construcción, y punto muy importante, poseer coches de uso familiar, los sistemas de seguridad, tiene que haber un buen mash entre todos los apartados para entrar a la lista, sin más que agregar, vamos a ver el top de las mejores SUVs nuevas a compra del 2022, yo soy Rick, esto es automotor y arrancamos, Peugeot 2008, motor 3 cilindros, PureTech Turbo, 1.2 litros, con 100, 130 o hasta 155 caballos de fuerza, caja manual de 6 cambios, su automática de 6 o 8 velocidades depende versión, una de las mejores SUVs subcompactas que podemos encontrar en la actualidad, es la camionetita francesa, ya que tiene puntos muy destacados, cosas dignas de aplaudir, diseño sumamente atractivo, motor multipremiado en Europa por su eficacia, y un suite muy completo en sistemas de seguridad, además materiales superiores a la media de su categoría, dándonos un mash muy interesante en casi todos los apartados. En equipamiento tiene pantalla de 7 hasta 10 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, entradas USB auxiliar y de 12 volts, cuadro de instrumentos digital en tercera dimensión, aire acondicionado automático de doble zona, volante multifuncional forrado en piel, encendido y apertura con llave inteligente, la calidad interior es top, plástico suave es de buen tacto, bien armada, es refinada y con un diseño elegante, capacidad de la cajuela 434 litros, el diseño exterior es propositivo y llamativo, con faros LED automáticos, luces diurnas simulando unos colmillos, calaveras LED tipo garras y rines en aluminio de hasta 18 pulgadas. En seguridad es de lo mejor de su segmento, 6 bolsas de aire, frenos de discos en las 4 ruedas con ABS, asistencia de frenado, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, cámara de reversa a 180 grados, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje Isofix para la silla de tu retoño, la versión tope agrega alerta de colisión frontal con frenado de emergencia, mantenimiento de carril y control de velocidad crucero adaptativo. Si vamos a las prestaciones, su motor tiene potencia suficiente, con buenas reacciones, el torque es de lo mejor de la categoría, con mucho empuje, es ágil, con confort, gran insonorización de la cabina, libra los cráteres lunares del pavimento con eficacia y en consumos nos da 12 kilómetros por litro. Hay pocas SUVs que ofrecen tanto en su categoría, por eso debería de ser una gran opción si buscas una subcompacta, con gran equipamiento, mecánica, prestaciones, diseño y seguridad de 10. Volkswagen Taos, motor 4 cilindros, 1.4 litros turbo, 150 caballos de fuerza, caja Tiptronic de 6 cambios. Si quieres una SUV subcompacta y no te da tanta confianza Peugeot, puedes voltear a ver la SUV de la marca alemana, ya que tiene puntos llamativos para hacerla una gran opción a compra, con buen equipamiento, seguridad top, donde agrega sistemas de prevención de accidentes en todas sus versiones y es más confiable, al menos en nombre, que en muchas de sus rivales. Veamos qué nos ofrece. En equipamiento viene con pantalla desde 6.5 hasta 10 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, entradas USB tipo C, aire acondicionado de doble zona con salidas para plazas traseras, cargador inalámbrico, panel de instrumentos digital, botón de encendido y volante multifuncional forrado en piel. El armado y los plásticos al interior son de buena calidad, se siente sólida, sin quejas de ruidos o rechinidos, aunque tiene algunos plásticos rígidos en el tablero bajando un poco su refinamiento. El espacio interior es otro de sus fuertes, muy amplia, podrán ir a sus anchas hasta 5 personas. Capacidad de la cajuela 500 litros, para llevar hasta la mascota y más. El exterior es obvio, elegante, con faros LED, luces diornas LED, techo panorámico y rines en aluminio de hasta 18 pulgadas. También destaca en seguridad, 6 bolsas de aire, frenos de discos en las 4 ruedas con ABS, control de estabilidad, cámara de reversa, alerta de colisión con frenado de emergencia, sensor de punto ciego, control de velocidad crucero adaptativo, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje ISOFIX para tu bendición. Sus prestaciones son lo esperado por el motor, típicamente Volkswagen, algo dinámica, responsiva a velocidades medias, eso sí se siente mucho el turbolag al arranque y puede desesperar un poco, es cómoda en ciudad, en el tráfico intenso se mueve bien, mejor de lo esperado, los cráteres lunares del pavimento le dan risa, la suspensión hace bien su chamba sin sobresaltos, los consumos son de 10.5 kilómetros por litro. Otra de las SUVs subcompactas o compactas de entrada que puede ser considerada es la Taos, por su enorme espacio interior, buen equipamiento armado y por tener sistemas de prevención de accidentes en todas sus versiones. Toyota Corolla Cross, motor 4 cilindros, 2 litros, 168 caballos de fuerza, caja CVT con 10 cambios simulados. Otra de las estrellas en el segmento de las SUVs subcompactas o SUVs compactas de entrada es la recién llegada Corolla Cross, pues tiene un precio muy atractivo por todo lo que nos ofrece, buen nivel de equipamiento, calidad y duración en todos sus materiales, armado sólido y un excelente suite en sistemas de seguridad, dando una de las mejores relaciones costo-beneficio de toda la industria automotor. No será la más lujosa, pero es la que mejor equilibrio tiene en todos los apartados. Con un nivel de equipamiento suficiente, pantalla de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, freno de mando electrónico, volante multifuncional forrado en piel con ajuste de altura, aire acondicionado automático de una zona con salidas para plazas traseras, encendido por botón, además vidrios seguros eléctricos. Sus materiales de construcción denotan la calidad y duración de la marca, con un armado sólido, claro los plásticos de la cabina no son los más refinados, las friegas de todos los días le darán risa, no hay ruidos extraños, se percibe bien ensamblada, el espacio interior es suficiente para todos los ocupantes, capacidad de la cajuela 343 litros. Su diseño exterior muy parecido a su hermana la Radford, cuenta con faros V-LED de niebla LED, rieles de carga en el techo, quemacocos y rines en aluminio de 17 pulgadas. En seguridad viene con el suite de Toyota Safey Sense, simplemente de lo mejor, 9 bolsas de aire, frenos de discos de las 4 ruedas con ABS, control de estabilidad de tracción, cámara de reversa, cinturones de seguridad de 3 puntos, anclaje Isofix para la silla de tu retoño, sistema de precolisión con detección de autos y peatones, frenado de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril con trazado de intervención y monitor de punto ciego. Tras el volante es confortable, la suspensión es algo blanda, esto ayuda a un rodamiento tranquilo, no es dinámica pero tiene potencia suficiente, claro no es deportiva, no puede ni quiere serlo pero se mueve bien en grandes urbes, además no está mal para salidas a carretera. Por la calibración de la suspensión su manejo es muy cómodo y relajado, se define en una palabra eficiente, tanto en bajas como en medias velocidades, eficiente para cruzar los baches y topes de nuestro perfecto pavimento, los consumos son buenos dando 12 kilómetros por litro. La Corolla Cross se mete en la lista de las mejores SUVs por puntos donde destaca, como su gran nivel de seguridad siendo la mejor en esto de su segmento, excelente armado y calidad de materiales, buen espacio interior y equipamiento eficiente. Subaru Forester, motor boxer, 4 cilindros, 2.5 litros, 182 caballos de fuerza, caja CBT con 7 cambios simulados. Creemos que la Forester no tiene el lugar ni la importancia que debería de tener en su segmento, porque tiene apartados muy interesantes y en muchos supera a sus rivales, incluso a las mejores de su categoría. Con su pequeño facelift en recientes fechas cambió diseño de luces y algunos detalles al interior, para lucir más actual, aunque el motor sea el mismo. Sigue siendo de las mejores opciones, con buen nivel de equipamiento, excelentes sistemas de seguridad y con la suspensión All-Wid-Drive. La podemos llevar a la aventura con verdaderas prestaciones Up-Rough, dándonos un buen producto por lo que pagamos. Si vamos al equipamiento, viene con pantalla de 7 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, todas las conexiones para dispositivos móviles, encendido por botón, aire acondicionado automático de doble zona, asientos forrados en piel, el del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones, volante y palanca de velocidades forrados en piel y sistema de audio firmado por Harman Kardon, en versión tope. Los materiales interiores son resistentes, de gran calidad, bien ensamblada, para andar por caminos en mal estado sin ruidos raros. El exterior viene con faros de nuevo diseño en LED, calaveras LED, rieles de carga y rines en aluminio de hasta 18 pulgadas. En seguridad, stop, 7 bolsas de aire, frenos de discos con ABS, control de tracción de estabilidad, sistema de arranque en pendientes, cámara de reversa, mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de punto ciego de tráfico cruzado y colisión frontal, cinturones de seguridad y anclaje Isofix para la silla del chamaco, muy destacada. El manejo es otro de sus puntos fuertes, con la suspensión All-Wid-Drive, luce su poderío fuera del camino, con prestaciones up rough. Podemos llevarla a la aventura sin preocuparnos de que nos deje tirados, o que no pueda surcar caminos en mal estado. Saldrá avante en situaciones donde otras quedarían hechas polvo. De igual manera, se comporta bien en ciudad, los topes y baches le dan risa. No es para las grandes velocidades, pero tiene galleta para rebases. En consumos da 11.2 kilómetros por litro. Si lo tuyo es la aventura, los caminos en mal estado, pero con elegancia. Equipamiento bueno, para llevar a los chamacos al colegio con estilo. La Forester, es tu mejor opción en el segmento de las SUVs compactas. Toyota RAV4, motor 4 cilindros, 2.5 litros, 204 caballos de fuerza, caja automática de 8 cambios. Ranqueada, en todas las listas como la mejor SUV compacta, que podemos comprar. Esto tiene su razón de ser, ya que es la más equilibrada en todos los apartados. Desde su diseño, que aunque no es el más propositivo, luce robusta, poderosa, con buen equipamiento, motor eficiente y excelentes sistemas de seguridad, con el Toyota Safey Sense. Si a esto le agregamos la fama de ser muy duradera y sus precios muy competitivos, nos da el mash perfecto en relación costo-beneficio. Veamos qué nos ofrece. El equipamiento es completo, pantalla de 8 pulgadas, conexiones para dispositivos móviles, cargador inalámbrico, apertura y encendido con llave inteligente, asientos delanteros con ajustes eléctricos y cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas. El ensamble y los materiales de construcción son de lo mejor, sólida, resistente al maltrato. Nada se siente suelto, tiene buen espacio para todos los ocupantes, con capacidad de la cajuela de 565 litros. El exterior luce imponente, con un diseño robusto. Tiene faros LED automáticos, luces de niebla LED, quemacocos y rines en aluminio de hasta 19 pulgadas. El suite de seguridad es de lo mejor, 7 bolsas de aire, frenos de discos con ABS, control de tracción, de estabilidad, de arranque en pendientes, cámara de reversa, control de velocidad crucero, monitor de colisión frontal y de punto ciego, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje ISOFIX para tu retoño. Sus prestaciones son interesantes, con la suspensión All We Dry podemos adentrarnos en caminos malísimos. Baches y topes serán una broma, la puedes llevar a cualquier tipo de camino y saldrá sin problemas de él. Cómoda, resistente, aunque no sea la más refinada, pero sí es duradera. El consumo es de 11 kilómetros por litro. Llega al top de las mejores SUVs por durabilidad. Confianza, excelente armado, buenos sistemas de seguridad, espacio interior y la mejor relación costo-beneficio de su categoría. Toyota Highlander, motor V6 3.5 litros, 295 caballos de fuerza, caja automática de 8 cambios. Los productos de Toyota invaden este top, claro que no es raro, porque son los que destacan en armado, duración y confianza, por sobre casi todos sus rivales, esto a precios no tan exagerados como otras marcas. Y la SUV mediana de Toyota sobresale en todos estos puntos, dejando atrás a su competencia. No es la más refinada o atractiva, pero con precios de lo mejor, diseño robusto y la integración del suite de seguridad de Toyota, el Safey Sense, nos da el mejor match de su categoría. En equipamiento, tiene pantalla de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, todas las entradas para tus dispositivos móviles, entrada USB de carga rápida para plazas traseras, cargador inalámbrico, vidrios seguros eléctricos, apertura y encendido con llave inteligente, asientos delanteros eléctricos con memorias, aire acondicionado automático de 3 zonas, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, sistema de audio firmado por JBL y pantalla de 9 pulgadas para plazas traseras en su versión tope. Los materiales de construcción son top, plásticos suaves de buena calidad, lucen resistentes duraderos, el armado es excelente. El diseño exterior luce poderoso, con faros LED automáticos, luces de niebla LED quemacocos y rines en aluminio de 18 hasta 20 pulgadas. El suite de seguridad es destacado, 8 bolsas de aire, frenos de discos en las 4 ruedas con ABS, control de tracción de estabilidad, arranque en pendientes, cámara de reversa, alerta de mantenimiento de carril, de colisión con frenado de emergencia, de tráfico cruzado y de punto ciego, control de velocidad crucero adaptativo, cinturones de seguridad de 3 puntos y anclaje ISOFIX para la silla de tu bendición. El manejo es lo esperado para un SUV de sus dimensiones, con confort para la ciudad, comodidad para todos, responsiva, la insonorización es muy buena, lo que le da ese toque de refinamiento, no es veloz pero si eficaz en viajes largos, el consumo es de 8 kilómetros por litro. Simplemente la mejor opción de su categoría, por la seguridad top en todas sus versiones, la confianza que da la marca, el espacio de 10 y gran nivel de equipamiento, con la mejor relación costo-beneficio de su segmento. Bueno amigos, ¿cuál les parece la mejor compra? ¿Creen que nos faltó incluir otra? Si tienes dudas o sugerencias, déjanos saberlas en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle un poderoso like, compartirlo y suscribirte para ser parte de la banda automotor. Muchas gracias por vernos, hasta la próxima. Saludos banda.